Muy buenos días, espero que todos estén teniendo un día maravilloso Si no han visto la primera parte de estos videos, por favor miren las primeras partes Para entender lo que está pasando en este lugar El día de hoy regresamos a este lugar apodado Encima del Mundo Y la razón por qué regresamos aquí es porque ustedes lo pidieron Y también porque yo tengo ganas de saber qué es lo que pasó aquí en este lugar Después de que hice un reporte a las autoridades El reloj, para los que han visto esta serie, el reloj que encontramos Era un Apple Watch de la marca Apple, Manzanita Y fue confiscado por las autoridades Después de eso no tengo ni idea qué sucedió en ese lugar Di mi email para que me regresaran un mensaje Pero desde el día de hoy no he recibido nada Así que tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que pasó aquí Así que ahorita vamos a listar el pitufo Vamos a echar todas las cosas para arriba Para que no nos haga falta nada Y para que todo salga como debe de salir Para que todo salga perfecto Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a ver qué sucedió después de este reporte Ya pasaron dos semanas Así que vamos a ver qué sucedió en este lugar La verdad, un misterio Y también bastante adrenalina la vez pasada No tengo ni idea de qué sucedió aquí Pero hoy vamos a ver si las autoridades llegaron a ese lugar Y a ver si se hizo una investigación Porque si es que fueron ahí No creo que encontremos nada nuevo Pero vamos a ver qué es lo que podemos encontrar el día de hoy Pero bueno, gracias a todos Desean la suerte Y vámonos ¡Gracias! 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 Ya llegamos al lugar Donde está esa casita misteriosa Aquí es donde pasó todo Aquí es donde abrí el reloj Inicialmente Y bueno No sé si hoy Vayamos a ver algo diferente Pero para los que no han visto Los videos anteriores La verdad se los recomiendo Para que entiendan lo que pasó aquí Pero el día de hoy Estoy mirando muchas personas En camuflaje Creo que Abrió la cacería O algo así Porque muchas, muchas personas En camuflaje Así que En verdad no sé Lo que vayamos a encontrar El día de hoy Tal vez haya cazadores Aquí dentro No sé No tengo ni idea Pero ahorita vamos a averiguar Si hay algo diferente En este lugar Si llegó A pasar algo Pero bueno Lo primero que voy viendo Es que hay huellas Y estas huellas No son mis huellas Así que Últimamente Recientemente Pasó alguien por aquí Así que Puede que sea Que haya Alguien allá adentro Estamos muy Muy cerca De la escena del crimen En estos momentos Aquí hicimos la primera parada Bueno Una de las primeras paradas Cuando llegamos A este lugar Y bueno Les quiero dar un poco Se figuró como que Escuchó un ruido No va a ser el viento Yo creo Pero les quiero dar una Explicación De lo que pasó La vez pasada Para los que no tienen tiempo Para ver los videos anteriores O Si se les olvidó Lo que pasó aquí La última vez La última vez que venimos A este lugar Veníamos solamente Para encontrar Un poco de agua Para que el pirata Aprendiera a nadar Esto es lo que hicimos aquí Intentamos encontrar agua Aquí en estas cascadas Que miran ahí arriba Y Bueno No tuvimos nada de suerte En eso Pero Entre más seguimos Por este camino Encontramos una casita Muy Misteriosa Después de eso El pirata Se puso un poco raro Empezó A gruñir Empezó a caminar Hacia un lugar Cuando estaba un poco quemado Y había Unas piedras Que se miraban Como que estaban Encimadas Se miraban que estaban Puestas ahí Después de eso Empecé a escarbar un poco Encontré una bolsita Con unos Bueno Con un contenido Que era un reloj Apple Watch Eso es lo que estaba Ahí dentro Después de eso El reloj Lo confiscaron Las autoridades Después De que hice Este reporte Seguro Seguro De que fue una escena Del crimen No estoy al 100% El camino Se mira Como que si está andado Como que pasaron Algunos vehículos Recientes Pero como les digo En esos momentos Parece como que está La cacería No sé si sea Cacería De jabalín Venado No sabría decirles Pero Hay mucha gente Esta vez comparada Con la vez pasada Pero En este camino En este momento No me he dado Ninguna persona El camino está Muy feo No pueden pasar Cualquier tipo De vehículos Por aquí Solamente Cuatrimotos O Vehículos De este tipo Como el Pitufo Son los que pueden pasar Por aquí El camino está Muy feo Pero bueno Ahí está la explicación De lo que pasó aquí La Vez pasada Así que En esos momentos Vamos a ir A ver Si llegamos A mirar Algo nuevo Y si no Pues Esta va a ser La última parte De este lugar Porque la verdad Este lugar Está un poco raro Da una vibra Muy rara Y está muy Escondido Casi parece algo De alguna película De terror Súbete Déjame ayudarte un poco Está atascado Ahí está Pirota Ahí está Buen chico Pirota Pero bueno Desde aquí Vamos a seguir Todo este camino Ya no está muy lejos Está Bastante cerca De hecho Vamos a ver Que vamos a encontrar All right Aquí ustedes tienen la primera vista Y como pueden ver Si se mira diferente Ese listón no estaba ahí la vez pasada Bueno vamos a ver que sucedió Aquí en este lugar Pirata Gente Gente pirata Algo muy raro pasó aquí Antes que todo Como siempre vamos a ponernos nuestros guantes Para No tocar absolutamente nada De lo que está aquí Definitivamente Como pueden ver Atrás de mi Se mira diferente Para los que miraron el video anterior Ese listón no estaba ahí para nada Eso es nuevo Y no sé si lo debería de cruzar Pero Vamos a ver si se llega A mirar algo diferente En este lugar Algo que sí les puedo decir Es que Ya no me da aroma A muerte De hecho huele Como si llegaron a echar algún tipo de aroma Así como si fuera algún aroma Aromática Así como cuando echan Como el cloro ese Que tiene un poco de olor O cuando echan así como Pabuloso Para limpiar Así es como huele ahora No huele a muerte Huele como A limpio Como Algún tipo De químico Para limpiar Bueno Aquí está la primera vista Como pueden ver Esto Sigue Creo que igual Parece como que no lo hayan meneado Para nada Aquí se mira Muy diferente Como pueden ver Definitivamente Estuvieron aquí Las autoridades Luego luego se mira Que estuvieron aquí No me acuerdo Si eso Estuvo ahí la vez pasada Ese pedazo de piola Bueno Vamos a dar Un 360 Por todo este lugar Aquí todo se mira igual Como lo miro yo Otra cosa que El agua Está corriendo Mucho Mucho más fuerte Tal vez Llovió En estos lugares Escena del crimen Escena del crimen Por favor No entrar Bueno Tal vez No deberíamos Entrar Pero Le vamos a dar Un 360 De como se mira Este lugar Esta vez Vamos a ese lado De atrás Fíjense que A primera vista Si se mira Un poco diferente Se miran que Algunas cosas Definitivamente Están meneadas No me acuerdo Que Haga visto Ese Esa botella De vidrio Ahí quebrada Muy muy raro Y ahora ¿Dónde va este pirata? Pirata No hay ninguna duda Que esto fue Una escena Del crimen Ahora si Está confirmado Miren que raro Se mira Hay un hoyo Aquí Hay otro hoyo Aquí Que raro Se mira Eso ¿Hueles algo Ahí pirata? Que raro Miren como si Estuviera algo Aquí enterrado Miren Hay Hay tape Aquí Hay plástico Definitivamente Hay algo Enterrado Wow No Definitivamente Hay algo Aquí enterrado Que loco No sé Si deberíamos De No Que raro Está esto Miren Hay algo Aquí enterrado Hay Hay un pedazo De madera Con plástico Pirata ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí Pirata? Miren Hay algo Aquí enterrado Aquí abajo Es un pedazo De madera Con un pedazo De plástico Como para que Las aromas No salgan Definitivamente Hay algo ahí Pirata Sigue oliendo Esto no lo vi La vez pasada Que raro Que les digo Este lugar Se vuelve Aún más Misterioso Cada vez Miren Hay algo Hay algo aquí Enterrado Aquí abajo Miren Está bofo Está bofo Hay algo ahí Pirata ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo aquí pirata? No hombre Bueno Otra vez Se me está Empezando A subir La adrenalina Un poco El corazón Está empezando A later ¿Por qué no Mire eso La vez pasada? Hay un hoyo Ahí abajo Y este hoyo Se mira mucho Más profundo Que el último Hay algo aquí Abajo Enterrado No hay duda No sé Si deberíamos Desenterrar Lo que haya Allí abajo Pero Lo digo yo Si las autoridades Estuvieron aquí ¿Por qué? Porque sigue Enterrado Lo que hay ahí Pero definitivamente Parece un túnel Secreto Algo está enterrado Ahí A pesar de todo Este plástico Que hay ahí abajo Sin ninguna duda Hay algo aquí Enterrado Aquí abajo Le pegué Algunos jalones Aquí Y como miren La tierra Se está separando Aquí está Un plástico Miren Miren todo esto Algo está enterrado Aquí abajo Y es algo grande Algo muy grande Miren Muchas telarañas Esto no me gusta Para nada ¿Qué es eso? Hay algo enterrado Aquí abajo Como si fuera Algún tipo De lugar secreto Y está muy profundo Y pirata También le llama La atención Esto Está muy raro Como pueden ver Entre más estoy jalando Aquí De hecho El plástico Llega hasta allá Entre más estoy jalando Aquí Se está separando Toda esta tierra Hasta acá Es un hoyo Muy profundo Saben que Vamos a entrar Definitivamente Hay cosas Que están Movidas Aquí Pero Por la mayoría Todo sigue Igual Bueno Menos esto Esto no estaba Ahí la vez pasada Está bien seco Huele como a comida Pirata 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 Oye pirata 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 ¿Qué te pasó Pirata? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Pirata? ¿Qué pasó? Hay mucho líquido rojo Creo que pirata se cortó la lengua Pirata Ay no Se me hace que nos vamos a tener que ir Lo voy a tener que llevar al veterinario ¿Con qué te cortaste pirata? ¿El vidrio? ¿Qué fue eso? ¿Estás bien pirata? Nos vamos a tener que ir de aquí de emergencias Pirata ¿Estás bien? Perdón pirata perdón No vamos a tener tiempo de investigar ¿Qué hay ahí abajo? Pero Definitivamente Ahí está el líquido rojo Te cortaste con el vidrio ¿Verdad pirata? Miren Mucho líquido rojo Ay pirata Bueno Vamos a tener que irnos de aquí No vamos a tener tiempo de investigar ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pirata Pirata Vente No Deja ya pirata No ¿Qué estás lambiendo? Definitivamente algo aquí enterrado ¿Por qué esto cada vez se vuelve más raro? No vamos a tener tiempo de Averiguar que está aquí enterrado Pero Vamos a tener que volver pirata Pero te voy a tener que ir de aquí Está sangrando mucho Definitivamente algo más está pasando aquí Hay algo enterrado Ahí abajo Parece como un túnel Un hoyo secreto Como que allí aguardaban cosas Como pueden ver al pirata le llama mucho la atención Pero Al pirata le está saliendo mucho líquido rojo Y Primero Antes que todo Es que mi compañero pirata Este bien Eso es lo importante Así que no creo que hoy Tengamos tiempo de ver lo que sucedió aquí O lo que hay Ahí abajo enterrado Pero Una cosa si les digo Que Algo Raro pasó aquí Y que definitivamente Las autoridades estuvieron aquí Pero lo que se me hace muy raro Es que Hay un hoyo gigante Aquí en el suelo Muy muy raro Pirata anda un poco desesperado No sé si es porque huele algo Pero quiere Irse De a fuerzas De a buenas Ahí abajo No vamos a tener tiempo hoy Tengo que ver que Que esté bien Y que no se haya Lastimado mucho su lengua Esto no se va a quedar así Pero parece Que esto Va a tener una continuación Lo siento Pero Como les digo Lo primero es lo primero Y la salud del pirata Es lo más importante En este caso Así que Gracias a todos Volveremos pronto Nos vemos A la próxima Gracias a todos Ustedes La salud del pirata La salud del pirata Que esté bien El pirata